Me parten mil las esquinitas de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río de este cuerpecito mío que se ha convertido en río me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco no sé a quién te encuentres cerca me guardo tus recuerdos como el mejor secreto y qué dulce fue tenerte dentro hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma el tiempo todo calma la tempesta y la calma el tiempo todo calma la tempesta y la calma siempre me quedará la voz suave del mar volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí la flor que crece en mí y volver a reír y cada día un instante volver a pensar en ti y la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí la flor que crece en mí y volver a reír y cada día un instante volveré a pensar en ti como decir que me parte la esquinita de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbita el sexo y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río que se ha convertido en río que se ha convertido en río siempre me quedará